El gobernador Tony Gally anunció que la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes ahora se convertirá en el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante. El anuncio se da en el marco del Día del Migrante, celebrado en Pahuatlán, donde el instituto creado tendrá la función de impulsar acciones en beneficio de la comunidad antes mencionada mediante un trabajo de coordinación con Mi Casa es Puebla en Los Ángeles y Nueva York en Estados Unidos. Muchas gracias también por estar integrando ya a la firma de este convenio como el Instituto del Migrante, dándole un peso específico, un peso que se va a ver, como lo decía, en las casas que están tanto en Los Ángeles como en Nueva York y que sirvan como un enlace verdadero, sobre todo de atención ciudadana para los que están de aquel lado. El mandatario acompañado por el representante en México de la Organización para los Migrantes, Christopher Gascon y Ardelio Vázquez, comisionado del Instituto Nacional de Inmigración, signó el acuerdo cuyo objetivo es capacitar y sensibilizar a los servidores públicos estatales y federales. Gali Fayad agradeció la suma de esfuerzos con los organismos mundiales para proteger y evitar la violación de derechos humanos, asegurando que seguirá con el trabajo para lograr el bienestar de los poblanos que residen o regresan de Estados Unidos. Ardelio Vargas señaló que en 2013 México recibió a 323.000 personas gracias al trabajo de los gobernadores por suscribir convenios para los paisanos. Por último, el secretario general de Gobierno, Deodoro Carrasco, en su mensaje, señaló que las localidades con mayor número de regresos son la capital poblana, Atlixco, Tehuacán e Izúcar de Matamoros, y que de enero a octubre de este año se obtuvo un registro de retorno de 6.663 poblanos.